Hola, bienvenidos a este canal. Hoy os voy a presentar los avances de enero en telas aéreas. Bien, en la primera figura subimos con las telas separadas. Métete entre ellas y de ahí coge la tela izquierda. Trepas hasta poder meter el brazo derecho. Coloca tu cuello a la derecha y marca. Date dos o tres vueltas en el tobillo derecho. Coge las dos telas con la derecha y prepárate para tirarte. Tienes que mantener la pierna recta y tensa mientras caes. Mis errores fueron el no dejarme. Te era suficiente para que la caída fuese bonita y que no marcaba elegantemente. También no os hagáis un lío al salir como yo. Esta figura se llama corazones. Agarrando con la corva derecha vas a buscar la tela de abajo. Con la mano izquierda pasas la tela por la perna izquierda. Cambias de corva, pasas por la derecha, vuelves a cambiar y terminas nudo pero sin cerrar. Pues ahora das tres vueltas a la tripa. Aprietas abdomen marcando y sueltas para volver a coger con el que giro. Y así tres veces. Mis errores fueron dejar de apretar el abdomen y no tener los pies en punta. Además la camiseta se me estaba enganchando cada vez que bajaba. Tercera y última caída. Sube con las telas separadas o se para arriba como yo. Invierte con las telas separadas y engancha los dos pies. Das dos vueltas o tres en la espalda y pasas las telas adelante. Desenganchas los pies y pasas las telas por las pernas. Ahora metes los pies entre las telas. Y te impulsas para subir el cuerpo. Ahí sueltas las manos y vas a buscar las telas. Terminando en un cristo. Para deshacer el nudo pisa las telas. Y subiendo el cuerpo a arco sirena deshaces los nudos. Los errores son las puntas como siempre y que necesito algo más de elegante. Bueno, muchas gracias chicos y hasta aquí el vídeo. Adiós. Adiós.